Llegando a la discoteca, la gente que baja en la verdadera botella, los que no champean, los que tienen tos y no es gripe, barruco, mujeres con atenciones, agáchense. Tenía ganas de salir y me vestí temprano, llame a todos los locos, paguele a dos manos, diez mil en efectivo, yo no salgo en vano, voy a tirar la caña, a ver lo que gano. Llegamos a la disco, tumbando ranking, nosotros el VIP, el Ferrari en Ballet Parking, entre y la primera que bebo es ella, me gusta de hace tiempo y le mandé par de botellas. Ay, si ya te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Tú sigues la rutina, tú bailando, yo bebiendo. Yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Fuera de lo normal, es esa muchacha, es otra persona, cuando se emborracha pretendiente. De la lista los tachis, dejan guiar todos los weekendes, no corta la racha. Se pone falda corta, sin a debajo, viene en medio de la pista, le da hasta abajo. Y el que quiera una noche, pasará trabajo. Y a la amiga que es el stripper, también se la trajo. Le gusta la movie, llamar la atención, chapeando en la disco, le pasa un pensión. El DJ cuando la ve, siempre le da la mención. Y viaja en la nota sin bote, sin avión, el celular. Después de las dos se explota, es más que en ella y sé por qué nunca se agota. No hace ejercicio y mantiene la nalgota, berriando lo duro, ella en la beota. Y si yo te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Y tú sigues la rutina, tú bailando, tú bebiendo. Yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Ella bebe boca, cerveza y whisky. Compró una cartera de color del lipstick. Una veterana, capitán como no whisky. Las ganas que tenemos, baby, son 50-50. Un peliculón, pareció de Hollywood. Nació en Nueva York, por eso la actitud. Siempre está metida en un revolú y cuando se lo ponga va a ser un déjà-oh. Que aunque mucho janguea, vacílale gratis sin piquete. Mami, que llegó tu papi, culo de hayahusa, frente de Ducati. Contigo improviso y no tengo que usar el ampi. Que si yo te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Tú sigues la rutina, tú bailando, tú bebiendo. Yo te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Yo te veo loco, loco es, loco es, loco es loco es loco, loco es loco, que esta discoteca se cerró. Dímelo Montana, Frank Fucho, Charo, Benny Benny DJ Lucito en la casa, burlado Parruco, te burlaste, patrón, tú eres mío De los míos, de los míos, tú estás loco Seguimos siendo los número uno, tú lo sabes Bayamón, no te miagues loco Y aquí bajamos la verdadera bebida Esto es Visionary Oye, no portes con el menor, tú no puedes Con Parruco, tú no puedes Tú lo sabes